Este viernes inicia la Vuelta a Colombia edición 2023. El Team Medellín, vigente campeón de la competencia, quiere retener el título con ciclistas experimentados. Oscar Sevilla y Miguel Ángel Superman López estarán con la escuadra antioqueña. Superman le sumará otra competencia a su nutrida carrera deportiva. Yo pensé que nunca en mi vida iba a poder estar en una Vuelta a Colombia y hoy por hoy tengo esa gran oportunidad por delante de poder estar, participar y por qué no. Soñar y luchar por ese título. Miguel Ángel López ganó este año la Vuelta a San Juan y el Tour de Catamarca con la camiseta del Team Medellín. También se colgó la medalla de oro en los campeonatos nacionales de ruta. Todo el mundo habla que la Vuelta a Colombia es otro nivel, o sea, me están como asustando, pero bueno, yo creo que hemos entrenado y vamos a estar ahí. Entonces, el equipo también está muy motivado, los muchachos están bien y vamos a intentar como siempre. A diferencia de Superman, Oscar Sevilla es uno de los ciclistas con más kilómetros en la Ronda Nacional del país. Nos sentimos capacitados para luchar por una Vuelta a más, tenemos grandes corredores, un gran equipo, ¿no?, con corredores como Miguel Ángel López, Fabio Duarte, el de Mar Reyes, que saben lo que es ganar una Vuelta grande. El Team Medellín defenderá el título en la Vuelta a Colombia que comenzará este viernes con un prólogo de 7.8 kilómetros en la ciudad de Yopal. ¡Gracias!